¿Te preparaste el partido bien sin contrato? Sí, sí, entrenamos y entrenamos bien. Sí, sí, sin problemas. ¿Te han dicho que no va a venir, cómo va a estar el campo? No, no he dicho nada. Depende un poco de la lluvia, me imagino. No sé. Pero bueno, el campo presenta un buen aspecto, ¿no? Sí, bueno, si sigue lloviendo presenta un buen aspecto, si no, me imagino lo que van a tener. ¿Y todos disponibles cuando ocurre eso le resulta más difícil hacer el once o completar la convocatoria? Es difícil hacer dos cosas. Hacer el once, aunque cuando los resultados son buenos, tiene menos problemas. Y la convocatoria, si es todo lo mismo, con todos los partidos es complicado. Porque ahora ellos se esfuerzan, entrenan bien. Y todos los partidos es complicado hacer. Tiene un rival en esta fe, es un final que puede ser atípico, por lo mismo que lo presenta. Es el segundo que... Creo que es el segundo que menos goles marca y... Sí, no. Tiene siete y seis, siete a favor, seis en contra. Su último siete partidos no ha perdido. Seis empatados, uno ganado, creo que es. Seis, uno ganado. Es un filial con jugadores de fuera, extranjeros, o sea, los trae de fuera. Es un filial... No es el Madrid B, el Val C, el Atlético Madrid, el Rayo... No, es atípico. Muy físico. Ordenado. No quiero el sitio. Es que no quiero dar un titular, pero quizás es más resultadista que los otros filiales, ¿no? No, no. Por eso... La semana pasada, Mícero, por romper esa estadística que siempre dice que... Parece que cuesta ganar dos partidos en casa, ¿no? Sí, eso es verdad. Eso es una estadística que está ahí, que si la miras, es cierta. Pero, nosotros hemos ganado el primero, entonces ahora eso tenemos que ganar este. Tenemos la posibilidad de ganar los dos. Si no hubiésemos ganado el primero, no lo tendríamos. Pero como hemos ganado el primero, tenemos la posibilidad y... Y lo vamos a intentar, pero además sabemos que... Que nosotros en casa tenemos que ser fuertes. Claro. El rival del domingo es difícil, aunque tenga nombre de filial. Y lo hemos visto que... Aquí vamos a hablar de la de Canovey. Y todo el mundo hablaba, o se decía que era... Y ahí está. Está en la cancelación muy bien puesto. En cuanto nos confiamos nosotros, nos... Nos llevaremos una sorpresa. Pero como de momento no nos confiamos, pues... Vamos bien. Bueno, lo filial es lo que tiene, que le puede salir las cosas bien como mal, ¿no? Bueno, este... Este... Difícil. Este yo creo que es este. Este... Este tipo. Por lo cual el chafón... No es normal que un filial lleve tapó, el chafón y tapó... No se encuentran. Y a ese es, por todo lo contrario. Por ser un equipo que va y viene, va y viene. Y este es... Ya del año pasado me han comentado que era un equipo muy rocoso, muy difícil. Y este año va y viene. Entre la lluvia y el partido que ha sido el... Entre hoy y el sexto... ¿Termil que viene porque no nos ha arropado? No. No. Por la lluvia puede ser. Por... Yo creo que los que vienen a detenerse, vienen a detenerse. Y los que van a ver el básquet porque les gusta, pues... Ir a ver el básquet, pero... La lluvia puede a lo mejor... Un poco... Esperemos que no llegue. Ya dos días todavía. ¿Tiene duda para el domingo? ¿O es la misma inignación del... Del pasado... Domingo? Te contesto a lo primero. A la segunda no. Eh... Dudas... Algunas tengo que... Solucionar. La inignación... Ya... Ya me la guardo. Sucio o Checho. Esa es la de la izquierda que sube el solito, pero... Lo crea... ¿Tiene claro? O también... Hay un par de puestos que... Que puedo utilizar... Una situación es esa. Otra situación es la que he dicho con maniobra. El Suso o Checho. Pero las cosas que... ¿Qué tengo que decir? Bueno... Cuando se viene a ver un partido donde no es directo... Eh... Partido exigente... Y se vuelve a la nueva casa con un equipo de miapata... ¿Se puede tender a... Inconseñamente a bajar un poco la guardia? Este equipo yo creo que no. Puede ser... Pero... Si algo llevamos trabajando desde que llegué aquí es eso. Nosotros no podemos... No, porque... Ese es el... Ese es el primer mandamiento. Luego lo demás todo viene detrás. Y entonces yo espero que no. Yo espero que no. Pero si es verdad que podemos caer en... En la relajación... En el... Nos podemos hasta cansar de ganar... O cansar de no perder... Pero para eso tenemos que trabajar todos los días... Y... Estar encima... Y... Darle mucha intensidad... Y... Y poner muy claro que nosotros no somos nadie... Si no... Si no tenemos una base de agresividad... De... De... De compromisos... No somos nadie. Por muy buenos que sean. Y como yo creo que ellos lo entienden... Y yo lo ven así... Y los resultados son buenos... Pues creo que no. Por ahí no... No tenemos ningún problema. En ese sentido... Un poco la pregunta de antes, ¿no? Porque... Pareciente... Cuando uno tiene dos partidos... Si ve en casa... Han primero... Inconscientemente... Quizás hay una relajación... Incluso por lo que decía... La lluvia... La falta de público... Hay unos ingredientes un poco peligrosos... Para no ser el treinife que hemos sido... Bueno... Yo espero que este equipo no... Que este equipo no... La relajación... Puede existir... Que se relaje ya... Como yo confío en los 25 que tengo... Yo sé que no se van a relajar... Pero que el relaje sabe lo que es... Y luego el partido siguiente... La directa reloj... Has visto el Getafe fuera... ¿Cómo espera el partido? Que se encierra atrás... O son... Es un equipo filial que juega la pelota... Pero... Siempre... Es un equipo atípico... Le gusta recibir poco goles... Y es físico... Es grande... O sea... Es... Partido... Complicado... Complicado... Como... Si cometes algún error te lo ganan... Si... Tenemos... Consistencia... Si tenemos... Continuidad... Le pondremos las cosas difíciles... Según... Y si tenemos suerte... Como hemos tenido un partido en casa... Marcar pronto y tal... Pues... Nunca se sabe... El partido lo planteas... Y luego nunca se sabe... Hace... Un poco más de un mes... Creo que comentó... Cuando su equipo... Lleva muchas jornadas sin perder... Siempre tiene ese... Ese miedo... O sea... Y tú... Por saber que la... La derrota puede llegar... En cualquier momento... Por estadística... Si no tienes nada... Seguidas así... ¿Y cómo llegas a ese club? Bueno... Pues... Tendrá que llegar algún día... Yo lucho porque... Yo peleo el trabajo porque no llegue... Pero algún día... Pues... Por... Por... Por lo que sea... Por... Por una penalti... Por una expulsión... Por algo... Tendrá que llegar... Pero de momento... Nos han tirado un penalti... Nos hemos parado... Nos han expulsado... Nos hemos perdido... Nosotros seguimos... Hay que seguir... Y... Yo espero que... Si llega... Que llegue muy tarde... Todos los entrenadores... Hacen balance... Siempre cuando... Llevan diez partidos... Usted ya lo tiene... El balance... El balance... El balance es bueno... El balance es bueno... Yo estoy contento... Los jóvenes están contentos... Yo estoy... Yo creo ciegamente... La platilla... Yo creo que ellos... Ven en mí... Alguien que... Los puede guiar... Más o menos... Los puntos son buenos... La gente está contenta... Balance mejor no puede ser... Hablando de eso... Están contentos... Esta semana... Cuando ha hablado... En toda la mesa... No han participado en nada... O poco... Y los bravos... Los demás... Ayer decía... Que está contento... Con su apostación... Los demás dicen que... Ni se plantean... Salir el dinero... Eso... ¿Qué le dicen? Fenomenal... Ellos... Yo creo que... Más que lo que yo les voy a decir... Que les digo... Poco... Porque... Tampoco estamos aquí... Para... Para hablar... Y luego tenemos que... Tenernos las palabras... Porque me dijo esto... Y yo... Ellos ven que aquí... Hemos... Llevamos ahí jornadas... No hemos perdido... Hemos ganado... Partidos... Y ha entrado Jesús... Ha entrado Suso... Ha entrado Geray... Luego ha entrado David... Se va cambiando gente... Incluso ganando... Y ellos saben que algún día... Van a tener que lograr... Los... Los... Lo saben... Estoy convencido... Porque he vivido esto... Y Víctor ya entró... Luego salió... Entonces lo que tienen que hacer... Es esperar... Y si quieren estar en este equipo... Y... Yo he encantado... Porque son muy buena gente... Algunos futbolistas... Pero ahora en un momento... Pues están otros... Pero... Pero no van a estar en toda la liga... Entonces... Esperar... Pero esperar preparados... El segundo uno... El caso de Germán... Ha sido un poco especial... Por la lesión esta que ha tenido... ¿Cómo ha visto... Esta semana... Ha vuelto con el grupo... ¿Cómo ha visto el futbolista? Bien... Germán... Bien... Como siempre... Luchador... Guerrero... Con muchas ganas... Muy buen tío... Muy buena gente... Y ahora pasa que físicamente está mal... Físicamente... Está mal... Nosotros los jugadores... Queremos físicamente... Bien... Hemos tenido una experiencia... De meter a jugar antes de tiempo... Y nos ha salido mal... Bien... Germán... Pregunto por el avance... En el centro... General... Después de la informada... También se puede hacer... Ya una división... De los que... Compartiendo al ascenso... Yo creo que la que tenemos... Todos en la cabeza... Yo no la voy a dar por nombre... Pero la que tenemos... Todos en la cabeza... La que está de arriba... Alguna filial... Alguna filial... Alguna filial... Alguna filial que aparecerá... Y todos esperamos... Que alguno de los que están... Caiga... Que se desinte... O más o menos... Los que están por ahí... Muchas gracias... ¿Qué tal experiencia... En el Twitter... Con los asesionados... Ah bien... Bien... Yo no soy mucho de Twitter... No me gusta... Pero... Me pidió el club... Y es bien... Es muy bien... Perfecto... Lejano del tiempo... Pero me gustaría preguntarle... ¿Quién está trabajando... Para que el equipo no juegue... El día 6... Por el tema de... A ver... ¿Cómo lo ve? ¿A usted le gusta... El viernes... El lunes... ¿Qué tiene que decir... Este tema? Vamos a ver... Vamos a ver... Como lo puedo explicar... El tema... Yo creo que el tema... Más allá de... El día de reyes... El tema va por las vacaciones... De los equipos... ¿Eh? El tema va por las... Si todo un equipo le... Si todo un... A un... A un jugador le dice... Las vacaciones son de estar a tal día... Si los jugadores... Planifican unas vacaciones de Navidad... Con sus billetes de avión... Que es lo que hay que sacar... Y tal... Y ahora le cambia... Si le dices... Hay que vivir dos días antes... Porque jugamos dos días antes... Yo creo que son los jugadores... Más que los club... Los que... Van muy impresionantes... Los que... Pueden poner la... Alguna pena... Porque por el club... No le veo mucha... Pero los jugadores... Pues... Son vacaciones de Navidad... Y a lo mejor tienen... Es por donde yo puedo ver... Pensando... ¿Eh? Sin saberlo... Que no... Pero... Hombre... Jugar el día de reyes... Yo creo que nadie quiere jugar el día de reyes... Pero... Tiene que jugarse... Jugarse... O sea... Que tiene un poco... Entonces la postura de esa marca... Me imagino... Yo estoy en todas las posturas... Porque seguro que si me siento con él... Y me la explican... La llegaría a entender... Como no la sé... Pues lo que me voy a poner... A... A decirles... ¿No? Seguro que él tiene alguna explicación... Porque lo quieren hacer... No se la quiere... Pero seguro que la tienen... Y si me la explican... Seguro que la entendería... Es un poco raro... Jugar el día de reyes... Si nosotros... Tuviésemos que cambiar... A jugar el viernes... También tendríamos que cambiar nosotros... ¿Eh? Porque nosotros tenemos... Diseñados unos días... Cuando nos vamos... Cuando nos venimos... Tendríamos que venir dos días antes... Pero ellos no están... Tendríamos que irnos... A ver... Bien... Yo es que no... No lo sé... No lo sé... No lo sé... ¿Cuál es el lunes? Sí... El lunes de día 7... Sí... Por la tarde... Sí... Bien... Aunque mis compañeros se rían... Si le viene una oferta... Se lo pensaría... De segundo o de primero... No... ¿Cómo no me estaban... Del lunes de reyes ahora? No... Bueno... Esto es una pregunta. Yo de Reyes, la mía es que si le viene una oferta a usted, de algún club de segunda o primera, ¿se lo pensaría? Si me quiere responder, bien, si no... Yo sé por qué lo digo. Yo sé por qué lo digo. Ah, no, no, no te respondo. Perdóname, pero no, es que me coja así un poco... Estaba hablando de leganés del día de Reyes. Yo estoy encantado. ¿Vale? ¿Vale? Yo lo que te veo.